En este momento tenemos un interactivo muy especial. ¿Con quién? Venga, venga. Sí, claro. Es muy emocionante, la verdad. Y están con nosotros dos chicas muy guapas. Natalia, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, Pablina. Muy bien, ¿y tú? Sí, te escuchamos. Perfecto, yo también. La verdad, contenta de estar con ustedes. Platíquenme un poquito de la serie, de sus personajes que están fenomenales también. Es que nos agarraste aquí en... En el chisme. En la vera platicada, Pau. Sí. Oye, bueno, pues estamos muy contentos ya el día de hoy de estrenar Cuenta Pendiente a las 10 de la noche por PM Canal 5. Y, bueno, pues es la primera vez que lo vamos a transmitir por televisión abierta. Ya lo habíamos hecho por televisión de paga, pero obviamente tú sabes que no es lo mismo. Estamos bien contentos porque es una propuesta nueva. Es un guión 100% hecho en México. Propuestas visuales maravillosas, la verdad. Y una historia que, la verdad, engancha. Son 16 capítulos de media hora y vamos a estar cada miércoles a las 10 de la noche pasando dos capítulos. Así que no hay excusa para no verla, ¿no? Claro. Y aparte, cuando estén súper sintonizados con Cuenta Pendiente, de repente cuando haya algún comercial, se pueden pasar de una vez a cuentapendiente.tv y van a encontrar otra serie maravillosa que tiene que ver también con el karma, con el tema este, lo que tú hagas en vida, lo tienes que pagar en tu misma vida. Y es una historia anexa que tenemos las dos, somos las mejores amigas y nos hacemos mil travesuras. Y como acabo de decir, luego, luego lo terminas pagando. Y la gente puede descargar esta serie en cuentapendiente.tv y luego la pueden pegar en sus redes sociales. Estos capítulos anexos son de solo dos minutos. Ah, perfectísimo. Miren, la verdad quisiera que le platicaran un poquito a la gente de qué trata en realidad toda la serie y cuáles son sus personajes en esta serie, ¿no? Entiendo que por ahí es la muerte, uno. Entonces, platíquenme un poquito de esto. Sí, bueno, la serie trata de un joven empresario que lo tiene todo y es mala persona. Ahí estamos viendo igual unas imágenes. Él, pues, trata mal a la gente con la que se topa, las menosprecia, las trata mal. Entonces, desde el primer capítulo, pues, tiene un accidente y lo pone cara a cara con la muerte, que es el personaje que, como decías ahorita, es el que hago yo. Ok. Y dentro de esta cuestión malosita y burlona, pues, al final de cuentas, es el personaje que le da una segunda oportunidad de vida al personaje de Roberto Villalba, que hace Jaume Mateu. y bueno, pero ya sabes que todo tiene un pero y un precio, ¿no? Entonces, lo manda a reencarnar en cada una de las personas a las que afectó en su vida. Sí. Entonces, imagínate el sinnúmero de actividades y cosas que va a tener, travesías y aventuras que va a tener este personaje pasando a través de cada una de las personas que afectó. Y en cada capítulo tenemos invitados especiales. Está Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Darío Ripoll, Raquel Garza. Entonces, estos personajes le ponen este tinte cómico a la serie. Mientras él sufre, pues, nosotros nos reímos de él, ¿no? Claro. La verdad es que, digo, hemos estado viendo imágenes. Se ve muy divertida, pero quiero que me platiquen también cómo ha sido grabar, pues, comedia, ¿no? Es fácil, es complicado todo esto. ¿Sabes qué? Que yo creo que la parte de la comedia es realmente hacerlo en serio para que sea chistoso. Porque, bueno, si te tratas de hacer el chistoso, pues, ya sería farsa. En dado caso, ya no es algo cómico. Lo chistoso que hace la serie es el sufrimiento del personaje de Roberto Villalba. Y con Nathalie, como les comentaba ahorita, pues, hicimos un material especial porque vamos ahorita para Canal 5 y para nuestro público joven también. Y ya ves que nosotros tenemos a la mano el uso de la tecnología bien fácil. Entonces, a través de PuentePendiente.tv surge esta miniserie que hicimos únicamente para redes sociales e internet. Y es donde estamos el personaje de Nathalie Mio, que es realmente una historia antes del personaje de la muerte al personaje de la muerte que van a estar viendo en televisión abierta. O sea, aquí Montserrat no va a ser como la conciencia de, sino ya va a ser ella con su vida cotidiana. También me hacen sufrir a mí, ¿eh? Sí, 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 porque tiene que pagar sus actos. Ahí donde la ven. A todos, a todos. Tú, Paulina, ¿tienes cuentas pendientes? Sí, pues, yo creo que todos, ¿eh? La verdad es que es un tema muy importante. Bueno, la luz, el gas. Todo, y miles, no te cuento más. Oiga, chicas, pues, muchísimas gracias. La verdad es que suena muy interesante. Por ahí las estaremos viendo todos los miércoles. Y, bueno, vamos a ir siguiéndolos paso a paso. Un abrazote hasta allá. A las 10. Igualmente, saludos a todo León. Saludos. Bye, Paulina. Bye, bye. Un beso. Un beso.